Cabañas La Campiña en Ovalá, Cundinamarca, un lugar espectacular donde podrás conectarte con la naturaleza y compartir con familia y amigos. Tenemos hermosos espacios para que celebres las fechas especiales, planes románticos, excursiones, eventos empresariales y demás actividades. Sigue la ruta del lago, conoce la represa del Guavio y sus alrededores en donde puedes practicar diferentes deportes de aventura como senderismo y ciclomontañismo, entre otros. Haz tu reserva al 321-959-2189 o al 314-222-8118. Cabañas La Campiña te espera.